¿Qué países de Iberoamérica poseen la mejor y peor conexión a internet vía móvil? Un estudio británico tiene la respuesta. Río Grande, la escuela musical creada en Colombia por Carlos Vives para los más pequeños. México, sede del Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas. Adelantan detalles de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil en México. Y permanezcan atentos a nuestra sección de reportaje en la que abordaremos un tema de gran interés. Reciban un gran saludo desde el Estudio Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. ¡Bienvenidos! Acompáñennos los siguientes 30 minutos y manténganse al tanto de lo que sucede en Iberoamérica en cuanto a salud, cultura, tecnología, educación y el medio ambiente. ¡Comenzamos! La velocidad de internet vía dispositivo móvil es muy importante en la actualidad para poder acceder a la red. Veamos la siguiente información en países latinoamericanos al respecto en la siguiente nota. En años recientes, la tecnología de conexión a internet desde el teléfono móvil ha avanzado mucho en cuanto a velocidad. No obstante, según una investigación sobre el Estado Mundial de Conectividad mediante móviles, realizada por la empresa británica OpenSignal, Iberoamérica se aleja bastante de la velocidad máxima de navegación. Este estudio incluyó 95 países. La cifra mayor en toda la región la tiene Uruguay con 10.21 megabits por segundo, lo que supera el promedio mundial de 8.5 megabits. De acuerdo a los datos recopilados en el informe, los países latinoamericanos enlistados en orden de mayor a menor velocidad de conexión son Uruguay, Perú, Chile, Colombia, México, Guatemala, Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina, Panamá, Bolivia, El Salvador, Venezuela y Costa Rica. Para su estudio, OpenSignal tuvo en cuenta la actividad de más de 800.000 dispositivos que contaban con la aplicación de OpenSignal disponible para los sistemas operativos iOS y Android entre mayo y julio de este año. De esta manera, encontró que en lo que a velocidad se refiere, nadie supera a los teléfonos de Corea del Sur con un promedio de 43.34 megabits. Por otro lado, esta empresa británica comprobó que más de la mitad del tiempo de conexión de los móviles a Internet se realiza a través del sistema de Red Wi-Fi en lugar de los servicios de datos, en especial en Argentina, con un 61%, Brasil con un 59% y Venezuela y Uruguay con un 55%. En cuanto al tiempo promedio de disponibilidad de redes 3G o superiores, el listado lo encabeza Chile con un 91.21%, seguido de Costa Rica con un 90.54% y por Perú con un 90.41%. La música siempre ha sido uno de los elementos clave en la formación de los niños. Uno de los artistas más emblemáticos de Colombia acaba de fundar una escuela para que ellos desarrollen y exploren sus habilidades musicales. El cantautor colombiano Carlos Vives ha lanzado recientemente uno de sus proyectos más ambiciosos, la Escuela Musical para Niños Río Grande en las instalaciones de Gaira Música Local en Bogotá. Formamos parte de esta alianza con nuestro sello Gaira Música Local y muy contentos de lograr esta alianza porque siempre nos gustó Canto Alegre de Medellín, porque en su propuesta siempre había algo de música local, con sus cuentos. Lo que queremos hacer es sembrar identidad, comentó Vives. Se trata de su Escuela Musical para los Más Pequeños, en la cual pueden participar niños desde los 6 meses hasta los 12 años, con instalaciones adecuadas, salones de clase y camerinos. Río Grande es un nombre que nos define como territorio, como país y ahora como escuela. El Río Grande fue vital para definirnos y encontrarnos hacia el interior del país, pero también hacia el exterior. Es una escuela que trabaja con lo nacional, pero no excluye las músicas del mundo. Me gusta la música que conecta, continuó Vives. Pero en este proyecto no ha estado solo, se unió a La Vaca Mariposa, un proyecto de 6 años de experiencia en la realización de producciones para televisión enfocada en el público infantil y que en su mayoría han sido emitidas por Señal Colombia. De hecho, la unión se dio a través de los hijos pequeños de Carlos Vives, quienes empezaron a asistir a La Vaca Mariposa y así Vives se enamoró del proyecto, donde los niños incluso tienen la posibilidad de hacer sus propias canciones. Tendrá un programa de estimulación, así como clases en las cuales los niños asistirán con sus padres para luego empezar a hacer música con sus amigos y tener una primera aproximación a los instrumentos. Mi contacto con la música fue bastante silvestre, natural, con una tradición que queremos rescatar para que nuestros hijos reciban esas canciones también a través de los juegos que hacíamos cuando teníamos tiempo, porque ahora andamos corriendo mucho. Ahora queremos enseñarles contándoles historias, afirmó Vives. Río Grande es una alternativa a través de la cual los niños pueden iniciar con los fundamentos de la música, incluidas la danza y su cultura, con un especial énfasis en el folclor y la música local. Es una propuesta de aprendizaje por medio del juego, el movimiento y la creación para que el niño se apropie de la música infantil colombiana y las músicas del mundo diseñadas especialmente para este público. Contará con tres líneas de acción, con una parte teórica, el aprendizaje de los instrumentos y su práctica colectiva, para luego pasar a la creación colectiva. En Panamá, actualmente la energía eólica abastece el 13% del mercado local y ha sido el principal motor de la expansión de la generación de energía eléctrica en 2016, revelan las cifras de la Contraloría General de la República. En los primeros cinco meses del presente año, la generación total de energía eléctrica se incrementó 11.1% y respecto a la energía eólica fue del 13%, lo que representa un importante cambio en la estructura de producción de este mercado. Esto quiere decir que en los primeros cinco meses de 2016, la generación total de energía se incrementó 457.7 millones de kilowatts por hora. De este total incrementado, 434.8 millones obedecían a la producción de energía eólica, lo que significa que el 95% de la expansión del mercado eléctrico lo impulsó la energía eléctrica. El secretario nacional de Energía, Víctor Urrutia, dijo que el incremento de la oferta de energías limpias en el país está relacionado al empuje empresarial y las condiciones climáticas. Otro tipo de energía con una fuerte expansión es la solar, que pasó de 0.5 a 19.6 millones de kilowatts por hora de enero a mayo de 2015, a igual periodo de 2016 respectivamente, un aumento de 3.793%. El proyecto MONET, Ontologías Plurilingües para un Conocimiento en Red, coordinado por el Grupo de Ingeniería Ontológica Ontology Engineering Group, o EG, de la Facultad de Información de la Universidad Politécnica de Madrid, España, está dedicado a la creación de programas plurilingües para Internet que facilitarán la presentación y recuperación de información en línea en diversos idiomas. De este modo, estos programas atenderán a la necesidad de los gobiernos, las industrias y las empresas de sacar el máximo partido a las posibilidades de divulgación de la información que ofrece Internet. Uno de los retos más importantes que afronta la sociedad actual es la recopilación, presentación y difusión de la información en un mundo globalizado. Es necesario garantizar que los ciudadanos de todos los países dispongan de acceso a la información con independencia del idioma que hablen. Internet es seguramente el almacén de información más importante y más accesible del mundo, pero debe aprovecharse y organizarse mejor. La primera etapa de MONET se dedicará a establecer infraestructuras con las que representar y acceder a conocimientos en distintas lenguas. Woff es una aplicación gratuita dedicada al rescate y ayuda del perro en situación de desgracia. Para descargarse, se requiere de un dispositivo móvil con sistema Android o iOS y se encuentra disponible en las tiendas en línea más reconocidas. La aplicación funciona a través de las publicaciones de los usuarios quienes anuncian la localización de un perro atropellado, extraviado o en situación de abandono para ser asistido. Los miembros pueden contribuir a la causa, donando medicamentos y comida a perros que lo necesiten. Woff es una aplicación que fomenta la adopción de cachorros y no la compra. De igual forma, los usuarios pueden compartir momentos especiales y divertidos con sus mascotas a través de fotos y videos, pues además es un canal para dogfans. Entrevistamos a los chicos del Colegio Paulo VI. Nos dicen por qué les gusta hacer radio y qué funciones cumplen cada uno en la emisora estudiantil. Hoy nos encontramos miércoles 20 de enero del 2016 en nuestro programa número 85. Buenos días a todos. Bueno, yo estoy en el encuentro súper bien. Llamé a la mitad de semana esperando a quien llegue el fin de semana. Bueno, los objetivos específicos para este programa. Se trata en producir un programa radial, que sea puente de comunicación interna entre los diferentes estudiantes de la familia paulina. Desarrollar a los estudiantes, la destreza en el uso del lenguaje y manejo de programas de edición de audio digital. Bueno, yo soy Ariel Barriga y soy del club de radio. Vamos a enseñarles con quién trabajamos. Y Jerry, ¿qué es lo que más te gusta de toda la radio? Bueno, lo que más me gusta a mí es poder compartir con amigos que he hecho aquí. Porque aparte de los programas que a veces hay temas interesantes, bastantes, tras todo eso, la seriedad que a veces hay en los programas, hay risas, bromas, o sea, es un ambiente muy divertido. Y bueno, mi papel aquí en la radio es producción, edición y grabación locutor de los programas que se ejecutan o se transmiten en las mañanas en los patios de la institución. Bueno, y ahora vamos a ir con Doménica. Doménica, ¿qué es lo que más te gusta de estar de aquí en la radio? Hola, a mí me gusta pasar mucho tiempo con mis amigos. Y aparte lo que más me gusta de radio es que nos podemos informar más de algunos temas y luego explicarlos para que salga al aire el día siguiente en el colegio. Y bueno, Kelly, ¿cuál es tu función en la radio? Bueno, también conformo parte de la edición. Edito algunas veces los programas. ¿Y es un trabajo duro o es divertido para ti? En parte sí es divertido como cuando tenemos los programas musicales. Me encanta buscar la música que a mí me gusta y ponerla al aire. Y a continuación vamos a estar con Cris. Bueno, mi función en el club de radio se basa en hacer la locución para los programas. También soy parte de la edición. Y también se puede decir que sirvo de maestra para los más pequeños, enseñándoles lo que es, el cómo deben hablar, el cómo deben leer. ¿Quién está en la radio? ¿Qué has conseguido? Bueno, en realidad son cinco años que llevo en la radio y es algo espectacular. El poder estar con todos, aprender, encontrar nuevos métodos para hablar, el saber expresarse al público, el dejar de tener miedo a una cámara, el poder hablar correctamente, el vocalizar. Son muchas cosas que se van obteniendo a lo largo del tiempo. Bueno, mi nombre es Daniel Oleas, estudio en la unidad educativa Paulo VI y el rol que yo cumplo en el club de radio es ayudarles a los chicos a integrarse desde sus bases, desde lo más básico, ayudarles a los chicos a que se desenvuelvan en la grabación, en la edición de audios, de videos, en la producción radial, a veces los noticieros, editando las producciones que no solo se suelen proyectar aquí en el colegio, sino que a veces se llevan a algunas de otras partes. Soy Evelyn Moreno, tengo 16 años, el papel que yo desempeño es la cámara, es la filmación de todos los eventos que hay, de todo lo que se realiza en el Paulo VI. La filmación te lleva a conocer muchos lugares, por ejemplo en el colegio no solo nos quedamos en los eventos que hay aquí, muchas veces hemos salido, hemos grabado partidos de inclusión. ¡Paulo VI! ¡Oe! ¡Paulo VI! ¡Oe! ¡Paulo VI! ¡Jose Pinto! ¡Oe! ¡Oe! ¡Hagamos sí! Uno de los personajes claves en la historia y la cultura de Panamá es el doctor Justo Rosamena, a quien en su patria consideran el más ilustre de los panameños y el padre de la nacionalidad panameña. Mejoremos al hombre, así como mejoramos las cosas que le sirven. Procuremos ser buenos, así como queremos ser civilizados. Es la tarea más honrosa, porque es la más útil. Estas palabras resumen la postura ética del doctor Justo Rosamena, cuya brillante labor se desarrolló en campos como la política, el derecho, la sociología y las letras, trincheras desde las que luchó por la autonomía de Panamá. Entre sus mayores aportaciones ideológicas, destaca el ensayo que lleva por título El Estado Federal de Panamá, considerado el estudio más completo sobre la nacionalidad panameña en el siglo XIX. Asimismo, en 1878, impulsó la fundación de la primera biblioteca pública en su país, a la cual donó más de 60 volúmenes relacionados con la historia y el derecho. En 1886, Justo Rosamena se retira de la vida pública y se dedica a la abogacía, hasta su fallecimiento a los 78 años de edad. Uno de los eventos culturales que dará más proyección al quehacer literario de los pueblos indígenas ya está próximo a ser realizado aquí en México. Estos son los detalles. El primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, Voces de Colores para la Madre Tierra, se efectuará del 17 al 22 de octubre en la Ciudad de México y otros estados del país. Veracruz, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Chihuahua figuran en el listado y el evento tiene como objetivo sensibilizar a la humanidad sobre la crisis ambiental que vive el planeta. Durante el festival habrá recitales poéticos, conferencias, mesas de diálogo y talleres, dirigidos a niños y al público en general. Natalio Hernández, poeta y escritor náhuatl, autor de varios libros de ensayos como el titulado La Palabra, el Camino, Memoria y Destino de los Pueblos Indígenas, es uno de los organizadores de este evento y expresó que los pueblos originarios de cada país poseen una relación muy estrecha con la tierra, con la naturaleza, y este es un llamado a la necesidad de crear una conciencia ecológica. Este primer encuentro surgió en el marco del 24º Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia, como una iniciativa de ocho poetas indígenas, entre otras personas, quienes conformaron el Consejo Organizador Mundial el 27 de julio de 2014. Para una persona con discapacidad, desplazarse en la Ciudad de México es todo un reto. Rampas en banquetas, bloqueadas por autos, escalones, tumultos, baches, falta de accesos y transporte público totalmente inadecuado a sus condiciones físicas. Para facilitarles la movilidad en el metro y en cualquier sitio con escaleras eléctricas, tres estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECID 4, Lázaro Cárdenas, desarrollaron la Chair Goes, una silla de ruedas con la que pueden subir y bajar este tipo de escaleras de manera autónoma y segura. La silla soporta hasta 120 kilos y es amigable con el medio ambiente. Está elaborada con una bicicleta y un sillón reciclados y utiliza energía solar para su funcionamiento. Lo único que hay que hacer es detener la silla en el primer escalón de la escalera eléctrica, colocar los frenos para fijarla y reclinar el asiento para mayor comodidad. El prototipo de la Chair Goes se encuentra en proceso de mejora, se contempla patentarla y próximamente comercializarla. En Sinaloa, México, la práctica de comer insectos no es habitual, aunque el valor alimenticio que proporcionan es bastante alto. Por ello, la doctora Julieta Ramos, investigadora jubilada del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y quien es pionera en el estudio de insectos en el país, afirma que comer insectos es nutritivo, además de ser más limpios que la comida común. Tines explicó que nuestros antepasados comían larvas de lepidópteros, es decir, mariposas y palomillas que se dan en los magueyes. Por ello, esta práctica es considerada una cuestión cultural que a veces incluía la necesidad de alimento en épocas de sequía. Independientemente de si su consumo se da por la necesidad de alimentos o por el simple gusto de comerlos, investigaciones han arrojado que los insectos son las especies que mejor se alimentan al ser consumidores primarios de las plantas. Además, se ha comprobado que los insectos contienen grandes aportes benéficos para nuestro organismo. Entre ellos, sales minerales, calcio, incluyen vitaminas del grupo B y son ricos en magnesio. Además, no solo aportan beneficios, sino que también brindan calidad, la cual incluso es mejor que la del pescado, el pollo y otras fuentes proteicas. El aprendizaje invertido es un modelo pedagógico en el que los alumnos, desde sus casas, aprenden los conceptos de lenguaje a través de recursos digitales interactivos, para luego poner en práctica estos conocimientos en clase con la ayuda del profesor. En inglés, se conoce este método como Flipped Classroom, que literalmente significa aula invertida. Tanto para el docente como para el alumno, este modelo semipresencial presenta diversas ventajas para la enseñanza de idiomas, entre las cuales se pueden destacar las siguientes tres. 1. Se aprovecha mejor el tiempo en clase. Al destinar la clase para la práctica de lo ya estudiado en casa, los profesores, en lugar de únicamente dictar el conocimiento, se convierten en guías que acompañan a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por este motivo, de acuerdo con la organización Education First, el aprendizaje invertido de idiomas permite que los docentes puedan centrarse donde es más necesario, hacer hincapié en los aspectos prácticos y tratar las dificultades específicas de los estudiantes. 2. Permite fortalecer las habilidades de conversación. Los docentes pueden enfocarse en conversar con los estudiantes en vez de corregir ejercicios o leer en voz alta, lo que ayuda a fortalecer las habilidades de comunicación oral y estimular la participación de la clase. Este aumento en la interacción docente-alumno además contribuye a mejorar el ambiente de la clase y el vínculo entre ambas partes, lo que hace del aprendizaje un proceso más ameno y motivante. 3. El alumno trabaja a su propio ritmo y con mayor motivación. Al ser responsable de su propio proceso de aprendizaje, el alumno puede organizar sus horarios, dedicar más tiempo a lo que más le cuesta trabajo y menos a los temas que ya domina. Esto le ahorra el tener que pedir explicaciones extra en clase o distraerse por no entender de lo que se está hablando, así como perder tiempo escuchando explicaciones sobre un tema que ya ha comprendido. Por otro lado, al aprender con la ayuda de materiales interactivos y clases en línea, hace que el estudio sea más interesante, estimulante y divertido. El agua es el elemento más importante para la vida en el planeta. Todos dependemos de ella. Sin embargo, a pesar de que esta cubre el 70% de la superficie terrestre, la Organización Mundial de la Salud calcula que menos del 1% es apta y está disponible para el consumo humano. Para el arquitecto César Añorbe, el aprovechamiento sustentable del agua es fundamental, pues esta es parte indispensable de nuestras vidas. El agua de lluvia es excelente en esta zona todavía. Tenemos varios meses de lluvia y el agua cae naturalmente. No hay que extraerla del subsuelo. Es muy, muy fácil captar agua de lluvia. Mira, el agua de lluvia tiene mejores propiedades físico-químicas que el agua que extraemos del subsuelo. José García Caspeta es especialista en hidráulica y trabaja para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Para él, el agua de lluvia supera en mucho al agua que se extrae de los mantos acuíferos. Al caer el agua al suelo, entra en contacto con muchos contaminantes, con minerales de difícil remoción que necesitas aplicar tratamientos caros, tratamientos que son de alguna forma muy especializados y eso nos obliga a que el agua se tenga que tratar de diferente manera. Esta también es una de las razones por las que César Añorbe prefiere hacer uso del agua que recolecta con las lluvias. Una vez iniciada la temporada de lluvias, lo siguiente es direccionar la caída del agua, a fin de que esta pueda ser almacenada. Caen los techos, de ahí puede uno, el agua escurre, puede uno poner una canaleta, poner una bajada en el tubo para recolectarla de muchas formas, ¿no? Claro que es necesario filtrar esta agua, a fin de eliminarle las basuras con las que se haya contaminado, para lo que César ha ideado un filtro que lo haga de manera automática. Las primeras lluvias no se captan, el agua llega aquí y sale. Ya cuando se lavaron los techos, cerramos esta válvula y estos tanques se inundan, estos dos tanques de sedimentación se llenan y el agua pasa a lo que es el filtro. Lo siguiente es almacenar el agua cosechada. Y para esto, César también se ha preocupado por encontrar el diseño más adecuado para este propósito. Normalmente hacemos cisternas redondas con paredes delgadas, son cisternas que resisten por su forma, es como el cascarón de huevo, es resistente por la forma, no por el espesor del muro. Por increíble que parezca, el agua cosechada puede ser empleada para cubrir todas las necesidades que normalmente acostumbramos. Puede ser agua para bañarse, lavar los trastes, todo lo que implique usar agua, incluso para beber. Por supuesto que el arquitecto Añorbe también se ha preocupado por asegurarse de que el agua pase por un sistema de purificación antes de beberlo. Un sistema que funciona de la misma manera a como lo hacen los manantiales. Digamos que este es el filtro potabilizador. Aquí pasamos agua de la cisterna y este tambo tiene varias capas de grava, gravilla, polvo de mármol, por donde el agua pasa, se oxigena y ya podemos tomar agua de aquí. El uso y la recolección de agua pluvial ha sido tan efectiva que esta práctica ya se está implementando para suministrar de este recurso a comunidades apartadas a las que ha sido difícil abastecerlas. Se pensó en familias de las zonas rurales, zonas indígenas o personas que habitan en las zonas periurbanas marginadas de las grandes ciudades, en donde no cuentan con los servicios de agua, drenaje ni de energía eléctrica, porque esta casa es autosustentable en agua y energía. El agua la obtenemos a través de la lluvia y la energía eléctrica se genera a través de los rayos solares utilizando paneles fotovoltaicos. Sin duda, la mayor ventaja de todo esto es que el recolectar agua de lluvia puede ser usado como recurso extra, además del ahorro que esto puede implicar en la disminución del uso de agua entubada. Hay muchas casas que se suministran completamente con agua de lluvia, hay otras casas que complementan, tienen agua entubada y agua de lluvia. César Añorbe además está seguro de que este tipo de prácticas podrían representar un cambio significativo al ser usadas en espacios públicos. Debería ser obligatorio que las escuelas tuvieran captación de agua de lluvia, que los grandes estacionamientos de los supermercados captaran el agua de lluvia, en lugar de extraer agua del subsuelo. Es absurdo captar agua del subsuelo, extraer agua del subsuelo con grandes bombas, con mucha energía, cuando el agua cae naturalmente. Esa ingeniería está fuera de lugar. de lugar, ¿no? de lugar. de lugar. de lugar. y colima como país y estado invitados de honor, respectivamente, detalles que adelantan lo que ocurrirá en noviembre en la capital mexicana. Este evento comprende un amplio programa de actividades del 11 al 21 de noviembre con cuatro ejes, cultura de la inclusión, cultura urbana, cultura ambiental y ciencia, mientras espera recibir unos 500 mil visitantes. El secretario de Cultura, Rafael Tovari de Teresa, afirmó que el Parque Bicentenario, ubicado en lo que fuera la refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, será una sede que permitirá dar continuidad a esta feria, convertida en una tradición cultural para México. Con respecto a la presencia de Alemania y Colima, indicó que permitirá conocer más de la creatividad de los autores alemanes, así como la tradición de un estado que cuenta con uno de los más importantes Patrimonios de México. Por su parte, Víctor Elbling, embajador de Alemania, refirió que esta participación en el encuentro es uno de los pilares de las actividades del Año Dual México-Alemania. Precisó que una de las exposiciones de mayor atractivo será la colección cartográfica La Vuelta al Mundo en 70 mapas de la Biblioteca Juvenil de Munich. Además, en el pabellón alemán se presentarán libros en la lengua original por ser México uno de los países que tiene la mayor demanda para aprender el idioma, señaló. Uno de los bailes más representativos de España es el flamenco, y aquí en nuestro siguiente collage les mostraremos imágenes de esta icónica danza. En el pabellón alemán, en el pabellón alemán, en el pabellón alemán. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros mediante las redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos envíen un correo con sus opiniones, sugerencias y comentarios a horizonteibaroamericano.edu.mx Y no olviden que los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden ustedes Mar Nájera y Ruy Marinette. Hasta entonces.